¡Hola! ¿Qué tal? Queridos amigos coleccionistas, aquí Luis Recoil reportándose. ¡Sí señor! En este nuevo video unboxing, segunda parte de este maravilloso mini playset de nombre Master Bernio Eternia Skeletor con el trono Havok o como lo quieran llamar. El caso es que es una alucinada, como bien saben, les comenté en el otro video unboxing que vamos a hacer una por parte porque evidentemente el mini playset este lo merece y en un solo video me parecía un poco precipitado, ¿no? Lo que vendría a ser hablar de todo ello. Entonces pues lo tengo aquí bien guardadito, como bien saben, la caja es preciosa. Ya la abrí en su momento. En el video anterior lo guardé con mucho cariño, con mucho mimo. A ver un segundillo, ya hemos hablado pues evidentemente de esta maravillosa versión de Skeletor que es realmente alucinante. Yo creo que ya solo por esta figura vale mucho el set. Y ya en su momento, en el siguiente video hablaremos, haremos un video unboxing de esta figura porque hay que probar el trono sí o sí. Pues dicho esto, vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a sacar, vamos a sacar lo que vendría a ser este maravilloso playset, lo que vendría a ser el trono. Vamos a hablar en esta ocasión, en este video unboxing de esta maravillosa pieza del cual yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Ya todo el mundo la conoce y yo creo que es sensacional, o sea, la presentación es de lujo. Como dije en el video anterior, el relieve de la caja deja a todo el mundo alucinando, con todos estos dibujos maravillosos haciendo referencia a lo que vendría a ser la montaña serpiente y los alrededores. No, 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 no. De verdad que no me canso. Miren esto, miren esto, qué maravilla. Todo un relieve. No me canso de admirar este pack. Vuelvo y repito, yo creo que vale muchísimo la pena. Si no se han hecho con él, en la medida lo posible, hagan un esfuerzo y háganse con esta maravilla. Porque yo creo que vale muchísimo la pena. No, miren para aquí, de verdad. O sea, ya de por sí la cajita esta es maravillosa. Ya de por sí mola bastante para coleccionarla. Tenemos por aquí la parte de atrás. No, no, no. De verdad. Qué maravilla. Como dije en el otro vídeo, me es imposible poner la otra cámara auxiliar porque es tan grande que yo creo que no hace referencia. No cubre la altura de la cámara con el pie de cámara que tengo, con lo cual vamos a proceder. Vamos a sacar las cositas y después les mostraré el playset, lo que vendría a ser el trono montado con todas sus funciones y demás. Así pues, vamos a ello. Aquí el puff, la telita que supongo que será la base del trono, donde pone el amigo Esqueletor sus hermosos glúteos. Con lo cual, aquí lo podemos ver. Vamos por partes. No, no, no. Esto es una maravilla. Voy a ir poniéndolo por aquí y se los voy mostrando. Aquí viene una bolsita. Vamos a romperla, a ver qué es lo que trae. Wow. No, miren esto. Esto es lo de las antorchas en un blanco, en una goma. Goma flexible, como bien pueden ver aquí. Traslúcida, que es lo que hace el efecto de las luces, lógicamente. No, 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 no. Qué maravilla, amigos. Son dos. Aquí tenemos la otra. La bolsita la ponemos por aquí. Abrimos la otra bolsita. Vamos a ver. Aquí tenemos otras piezas más del trono. Una especie, no sé, como de quijadas, mandíbulas, en fin. Ya veremos a ver cómo se ponen. Lo vamos poniendo por aquí. Esto, si no me equivoco, va a ser el respaldo de lo que vendría a ser el trono propiamente dicho. Papelito por aquí. Aquí está. Se ve brutal. De verdad, ¿eh? Ojo aquí a los detalles. No sé si son unos imanes o no sé qué. No sé lo que es. Ahí hay unas instrucciones. Ya lo miraré. No, no. De verdad, miren esta maravilla. Brutal. Lo dejamos por aquí. Seguimos sacando piezas. Yo creo que hay mucha claridad. A ver si un poquito... Miren, miren el esqueleto. Vamos. Esto, evidentemente, si no me equivoco, irá un poco para ir adelantando acontecimientos. Yo supongo que será aquí, encima de lo que es el trono, lógicamente. Maravilloso, de verdad. La primera impresión es muy buena. Evidentemente, la cámara no se puede apreciar, pero el efecto, el color de hueso y el efecto así como de tinta que hace que se metan los recovecos, o sea, sacando a relucir las líneas, lo que vendría a ser el hueso, propiamente dicho, está muy logrado. No, 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 de verdad. Si es verdad que evidentemente con el foco blanco, con la claridad no se aprecia, pero cuando tengan esta pieza en mano se acordarán de mí. Maravilloso. Vamos a ponerlo por aquí. Seguimos sacando cositas. Ahora, tenemos aquí otra pieza más, que no sé cuál será, ya me enteraré y supongo que será también de, pues no sé, a lo mejor de los pies, en fin, ya veré. El caso es que es puro hueso, amigos, puro hueso. Y ahora se viene lo que es la base, propiamente dicha. Si mal no recuerdo alguno en la última transmisión en directo, si mal no recuerdo, creo que fue el amigo Ico de Frico Universe. Desde aquí le mando un fuerte abrazo si está viendo este vídeo. Si no me equivoco, esto, vamos, para los que sumamos a mes, todo, le haces un pequeño pincel seco, o sea, en resumidas cuentas, esto, si ya de por sí, de serie, viene perfecto, esto le meto un pequeño repintado y demás, porque yo creo que se puede sacar las piezas estas en un repintado, o sea, que se puede mejorar más, ¿sabes? Para todos esos que tengan tiempo y ganas de customizar. Creo que se puede mejorar bastante esta base, pero aún así, ya de por sí, viene perfecto. Seguimos, a ver si le saco un poquito de espacio. Aquí tenemos un staff. Claro, es el staff de la serpiente, de aquí. Está precioso, vamos a ver, es flexible, está muy bien. Recuerden que el otro staff lo trae esqueletores en su caja, ahí lo ven, ¿no? Con lo cual tenemos los dos. Maravilloso, o sea, brutal. No, 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 esta pieza, este esqueletor me tiene enamorado, amigos. Seguimos por aquí, dejamos otra pieza por aquí. Tengo otra bolsita más. Vamos a ver qué traen. Esto parece el Kinder Sorpresa, niños. Ahí, papel, fuera. Seguimos disfrutando. No, 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 a ver. Esto supongo que será también de... A ver, ¿qué puede ser esto? Bueno, el caso es que es una pieza del cetro. Ahora mismo no la identifico. Vale, esto puede ser... Esto puede ser las bases de los cetros, de los staff, ¿vale? Corregirme si me equivoco, no obstante, ahora cuando monte el cetro, el trono, lo veremos. Bonito. Ok. Tenemos aquí esto, vean. No, hay un trocito de... Y bueno, y aquí tenemos el instructivo o instrucciones de cara al montaje de este pequeño mini playset que ya les digo desde ya que este es el camino a seguir que yo recomendaría a Mattel. O sea, sacar pequeños playset del cual los coleccionistas a estas alturas del partido lo van a recibir con mucho agrado, ya que en muchos aspectos tiene una relación calidad-precio buena, no ocupa mucho espacio, con lo cual, bajo mi punto de vista, yo creo que es el camino que debería seguir Mattel. Ahí lo tienen, el instructivo. Y bueno, y ya está. Y la caja... A ver... Ah, vale, ok. Espérense. Ojo. Me falta... A ver... Esto. Lo que vendría a ser el pequeño diorama. Ahí está. El pequeño diorama que sirve para ponerlo, como bien pueden ver en la caja, pues... Pequeño diorama... No, 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 no. Esto está maravilloso, chicos. Pequeño diorama en cartón que se pone detrás del cetro, del trono propiamente dicho, y le da un aire fantasmagórico, brutal, un ambiente de montaña serpiente sensacional. Hasta tal punto, queridos amigos, que cuando pueda, cojo la montaña serpiente y... Vamos. Y intentaré hacer unas fotos o lo que sea, porque yo creo que... Bueno, sí es verdad que la escala es un poco más grande. Pero para todos aquellos coleccionistas que tengan la montaña serpiente de Super 7, les va a venir de lujo, ¿eh? O sea, a mí esto me parece sensacional. Ojo, ¿eh? Aquí está. Y bueno. Ya la caja, como bien pueden ver. La caja básicamente es del tamaño de una caja de zapatos, o de tenis, zapatillas, como quieran. Y me encanta. Me encanta. Ya de por sí la caja me parece sensacional. Recuerden que aquí pone Evil Lord of Destruction. Aquí lo pueden leer. Como dije anteriormente en el video pasado. Y de verdad yo creo que mola bastante. Mola bastante. Todo en su conjunto. Una auténtica maravilla. Dicho esto, queridos amigos, voy a poner pausa al video. Monto el trono y vamos a sacar nuestras conclusiones. Y vamos a disfrutar a todos. Nos vemos ahora. Familia. Hola. Me he quedado loco. He montado el trono. Y solo puedo decir que es una auténtica maravilla. De lo mejorcito que he visto. O sea, se lo voy a mostrar por aquí. Así. Sin anestesia. Tengo que decir que... Evidentemente el complemento maravilloso es el esqueleto Neo Eternia, ¿no? Pero tengo aquí unos cuantos que no son pocos. Un poco para probar el tema. A ver si funciona y quedan bien. No, 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 no. O sea, miren esto. Miren esto. ¡Qué maravilla! Tengo que decir que... El armado ha sido súper sencillo. Si es verdad que me costó... Lo más que me costó es el tema del cartón. El pequeño cartón diorama que se pone detrás del trono, ¿vale? Brutal. Ahora mismo la cámara no aprecia. Voy a ver si apagando esta luz. Un segundito. Yo creo que a lo mejor así se aprecia un poquito mejor lo que es la iluminación. Decir que viene un botón aquí a la altura... Yo lo voy a apretar. Yo no sé si apretando varias veces. ¿Ves? Va cambiando. Va cambiando de... No, 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 no. De verdad, ¿eh? A la noche. Porque ahora estamos de tarde. A la noche voy a apagar todas las luces, todo el rollo. Y voy a encender esto y voy a poner ahí... Oye, que te apagues. Ahora es cuando no se apaga. Ok. Oye. Segundillo. Voy a desenchufarlo del USB. ¿Se ve? Ahí está. Segundillo. Ahí está. Bueno. Ahí lo tienen. Tiene un montón de luces. Azul, blanco, amarillo, rojo, verde. O sea... Maravilloso. Y como ven en su conjunto, el play se mola. Decir que cogí un staff de una de las versiones de Skeletor, que creo que es la de... La versión del Skeletor, del boceto de Mark Taylor, en paz descanse. Y les digo, vale cualquier cetro. No tiene por qué ser precisamente el que trae el Skeletor Nio Eternia, que también. Pero no cae de duda que es una maravilla. Aquí lo pueden ver. Voy a hacer un pequeño giro. A ver si no la lío y no se me cae. Para que ustedes vean más o menos cómo es. No, 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 no. De verdad, chicos. Amigos coleccionistas. Háganse con este pack. Es alucinante. Ya le tengo el sitio especial ahí para ponerlo. El armado ha sido súper sencillo. Sí me costó más un poquito el cartón. Lo que es el pequeño diorama detrás del trono. Porque hay que encastrarlos ahí con unas pestañas. Y bueno, tiene un poquito de trabajo, pero nada grave. Por lo demás, una auténtica maravilla que recomiendo encarecidamente. Y dicho esto, queridos amigos, vamos a ver cómo se ven con las versiones de Skeletor que tengo aquí de 6 pulgadas. Vamos a empezar con este Skeletor de la línea de Master of the Junior Classic. Que tengo aquí un poco medio tuneado con esta capa. El hacha que me vino con la figura de Plundor. Ese conejo diabólico de la línea Filmation del cual tengo por aquí. Buf, los tengo escondidos ahí en el mogollón. Pero que ya les digo, con su hacha maravillosa. Vamos a ver si es verdad que a lo mejor lo suyo sería quitarle la capa, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo. Y ahora se los muestro. A ver si por aquí de aquella manera. Es que el Play C es inmenso, ¿eh? A ver. Buf, ¿qué va? Tengo que hacerlo así. Voy a quitarle la capa porque ya veo que va a ser un poco complicado. Ponemos la espadita. Luego, en la base del trono hay unos pequeños pivotes que son los típicos para poner en las figuras, ¿vale? Para calzarlo bien. Vamos a ver ahí al amigo Skeletor. Master of the Universe Classic. Con su super hacha cortesía del amigo Plundor. Plundor. Vamos a ver. Joder, ni tan mal, ¿eh? Uy, se cayó un ser. Aquí lo tienen, queridos amigos. Miren cómo se ve esta maravilla en segundero. Esta vez. Aquí lo tienen. No, 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 no. Es que de verdad, ¿eh? ¡Qué maravilla! Miren qué maravilla de mini Playset. Un 10 para Mattel. Como siempre suelo decir, las cosas buenas y positivas de Mattel hay que decirlas. Y con esto se han lucido. Me atrevería a decir que es de lo mejorcito que ha sacado Mattel en lo que a Master of the Universe se refiere. Siempre hablando de Playset. Pero es que es maravilloso, tío. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Como ven, calza perfectamente con la línea Classic, Masters of the Universe, Neo Eternia, Revolution, Masterverse, Revelation, etc. Incluso tengo aquí alguna versión de Skeletor Origin, la de Cartoon, para ver cómo se ve también. Seguimos. Una cosita rapidita. Vamos a probar con mi Skeletor favorito, el Skeletor Dragon Blaster, versión clásica. La verdad que la cadena ya está un poquito de aquella manera. Aquí lo vemos. No creo, es que claro, con el dragón. Pero bueno, por probar que no sea, ¿no? Vamos a ver ahí. Ahí, las articulaciones evidentemente, como se mueven poco, están duritas. Y cuidado, ¿eh? No queda mal, ¿eh? No queda mal. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que miren cómo queda, ¿eh? Si es verdad que queda un poquito salido para adelante por aquello del dragón, pero que ni tan mal tampoco, ¿eh? ¡Maravilloso! ¡Uf! ¡Hipeado, eh! ¡Buenísimo! Vamos a ver, este Skeletor fuera. Vamos a poner al Skeletor Battle Armor. Con una cabeza que, bueno, customicé en su momento. Un pequeño lavado de tinta. Le resalté los dientes al amigo Skeletor. Y vamos a sentarlo ahí en su trono. ¡Joder! Que de verdad, disfrutando a tope. Y sobre todo, disfrutando con ustedes. Vamos a ver. El Felpudo está muy bien. Ahí está. Ahí está. A ver. Ahí está. Es que la cintura está, vamos, a tope pegada. A ver. Este queda de lujo también. ¡Qué guapo, tío! Acá da... Da igual la versión de Skeletor que tengan, amigos. ¡Queda de lujo! ¡Uy, mi madre! Ahí lo vemos. Quiero sujetarlo un poquito para que ustedes vean. No, no. Y mientras tanto, decir que también el tema de las luces. Tú las dejas encendidas y cuando pasa un tiempo se apagan solas, ¿vale? O por lo menos eso dice el manual. Yo todavía no lo he comprobado, pero que lo sepan. Maravilloso. Ahí está el Skeletor Battle Armor. Brutal. Seguimos. Vamos a poner a esta versión de Mark Taylor del boceto de Skeletor. Yo creo que va a quedar bien. Como la capa es de tela, yo creo que no va a haber ningún problema. Vamos a ver. Vamos a ponerlo ahí, que se escarranche un poco ahí el amigo Skeletor. Y le vamos a poner aquí. Y lo voy a poner ahí. A ver. Aquí donde me ven estoy disfrutando a todo, pero de eso se trata mismo. A ver. Aquí. A ver. No, no, no. Uf. Uf. A ver. La capa se la ponemos así. La manita ahí apoyada. Y con la espada cimitarra esta que tiene aquí se la pone. No, 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 no. Esto queda de lujo, familia. Lo ponemos ahí de aquella manera. A ver. Apóyate ahí. Y ahí está. Maravilloso. En fin. Que da igual. Da igual el Skeletor que pongan. Va a quedar de lujo, queridos amigos. Aquí lo ven. Lo veo. Aunque ustedes vean que parece como que está un poco puesto de aquella manera. Decirles que está bien. Ahí está. Ahí está. Se echa un poquito para adelante por aquello de la gravedad, ¿no? Pero ya les digo yo. Vale, se cayó. Mejor. Vamos a ponerle aquí la manita por aquí. La otra. A ver. Chicos. Maravilloso. Da igual el Skeletor que pongan. Aquí otro ejemplo más. Vamos a ver. Esto es fuera. Ahora vamos a poner al Skeletor Cartoon. Por aquello de la escala. Vamos a ver cómo se ve. Se me están. ¿Están viendo todos los staff? No, no. A ver. Este video va a ser más largo de lo previsto. Pero yo creo que vale la pena. Vamos a ver. Por aquí está el Skeletor Cartoon. Que no es que sea de mi... No es mucho de mi agrado. Pero bueno. Bueno. No queda ni tan mal. Vamos a ver. Ponte ahí. Esta es que el problema es que no se queda muy sentadito. ¿Sabes? Vamos a ver. Claro. Es que el problema es que se resbala. Pero bueno. A ver. Así. Así. Vamos a ver. Ni tan mal. No sé qué decidan ustedes. Aquí lo tienen. Ni tan mal. Vamos a ver un segundillo. Es que se resbala. Pero bueno. No queda nada mal. Vamos a ponerlo otra vez. Lo pueden poner ahí encastrado. Y ahí lo ven. Está claro que la escala se nota. Pero bueno. Ni tan mal. No queda del todo tan mal. Vamos a ver la versión Origin del amigo Skeletor. Misma escala que el Skeletor. Vamos a ponerlo aquí. De aquella manera. Vamos a ver. Lo ponemos ahí. El hombre apoyando sus brazos. Ahí. Me atrevería a decir que el Skeletor Origin queda mucho mejor. Aquí lo tienen, querido. Poe. A ver. Queda bien. Pero claro. Se resbala por el Felpudo. ¿Vale? Aquí lo pueden ver. Ahí. Apóyate ahí. Skeletor. Sí, señor. Bueno. Ustedes decidan. Yo creo que queda muy bien. No cabe duda que vuelvo y repito. Prácticamente casi cualquier versión de Skeletor queda de lujo con dicho mini playset. Y simplemente tengo que decir que los amigos que le doy un 10 a Mattel por esta maravilla y que saqué muchas más cosas así de este tipo. Yo creo que este es el camino a seguir. Y bueno, para terminar el tema de las figuras comparativas y demás. Vamos a probar aquí con el amigo Jaris Low versión Revolution, Revelation o como quieran llamarlo. Vamos a ver. Este sí es verdad que como tiene aquí un poco, aunque es flexible, ¿vale? A ver. Ok. Sí es verdad que yo nunca las articulaciones se las he puesto así, pero ayuda mucho que el taparrabos sea de goma flexible. La capa de tela. No, no. Yo creo que va a quedar de lujo también. Esto de noche con las luces. Encima da glowing de dar. Igual que el esgar es glow original, vintage. O sea, todo queda de luz. Vamos a ver. Lo voy a poner por aquí así. A ver. ¡Uh! 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 ¡Ay! Que se resbala, pero hay que encastrarlo ahí. La capa la ponemos por ahí. No, 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 no. No, 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 no. De verdad, ¿eh? Es más, ¿saben lo que les digo, chicos? Lo suyo sería tener dos. Este es el típico mini playset que hay que tener por partida doble. O sea, no está nada mal. Aquí tenemos al amigo Harris Glow. Aunque le ve. Vale, se resbaló. Pero estaba pensando en poner el clase. Pero bueno, yo creo que ya con este tenemos un buen referente. A ver si no se resbala. Aquí lo tenemos. Y aquí está el amigo Harris Glow usurpando el trono de Skeletor. ¿Podrá Skeletor recobrar el trono que tanto le ha costado quitar a King His? Lo veremos en el próximo capítulo aquí en el búnker de Recoil. Amigos, una maravilla. De verdad, poco más que añadir. Pues dicho esto, queridos amigos, poco más que añadir. De verdad, un playset totalmente recomendable. Que recomiendo encarecidamente hacerse con él. Yo soy Recoil. Espero que les haya gustado este vídeo. No me quiero alargar que ya llevamos 26 minutos. Yo creo que lo van a disfrutar a tope. Déjenme sus comentarios a ver qué les parece esta segunda parte de este maravilloso unboxing. Recuerden que nos falta el siguiente que es el Skeletor Brutal de New Eternia. Que en la medida de lo posible cuando pueda lo haré. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo video unboxing directo en vivo lo que surja. Recuerden, disfruten de sus colecciones. ¡Chao, chao!